Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Durante estos últimos años se han visto un fenómeno migratorio que atraviesa Coahuila, pero sobre todo esta región norte del Estado. La Secretaria de Seguridad del Estado, Sonia Villarreal Pérez, ya a conocer que en lo que va del presente año se han asegurado más de 14 mil migrantes de diferentes nacionalidades. Se espera que se rebase la cifra el año pasado, ya que se aseguraron más de 15 mil y todavía faltan varios meses por transcurrir del presente año, afirmó la funcionaria. Para identificar, nosotros traemos el dato de que aproximadamente 100 personas son las que están en este momento transitando en la carretera. No se ve tanto como otras caravanas, que nos tocó ver grupos que traíamos alrededor de 800, de lo que siempre, cuando hablo de que están transitando, hablo de Monclova o de la zona centro hacia el norte, es de donde están, que son los que vienen del Estado de Nuevo León y que cruzan, y que vienen en estas carreteras coahuilas. Se lo sabe decir, yo también, nosotros hemos insistido mucho al Instituto Nacional de Migración, al mismo filtro de Sedena, para poder tener ese dato exacto. Nosotros, no, lo único que te puedo decir, la cifra oficial, son más de 14 mil migrantes o personas rescatadas a lo largo de lo que va del año. Y el año pasado, es cifra del Instituto Nacional de Migración, fueron 15 mil y pico. Entonces ya estamos a punto de pasar lo que fueron las personas rescatadas del año pasado. Gracias.